Hola amigos y amigas de S-Avance, estos son los nuevos IP12 Pro, una réplica de los AirPods de segunda generación de Apple y a día de hoy la mayor competencia de estos V3M de Hi-City que ya sabéis que tanto me gustaron. No alcanzan a su batería, eso sí, pero aquí nos encontramos por menos precios, están en torno a unos 27 euros, un sensor de luz para detectar cuando nos los quitamos y cuando nos los ponemos, también el mismo procesador que traen estos, el Airoha 1262M y además traen una característica que yo sé que es bastante demandada por muchos de vosotros, el poder subir y bajar volumen directamente desde los auriculares haciendo tres toques. Vamos a ver cuáles son sus funcionalidades, el desempaquetado lo voy a hacer de forma muy rápida, comenzamos. Comenzamos ya, pero antes te tengo que decir dos cosas, la primera de ellas que te tengo reservada una sorpresa que te voy a desvelar en los próximos minutos, solo te voy a decir ahora al principio del vídeo que te va a gustar mucho, la segunda es que si te gusta la tecnología y sobre todo comprarla al mejor precio te tienes que pasar por omichoyo.com, la web donde publico las 5 mejores ofertas de tecnología que encuentro cada día, todas ellas con más de un 25% de descuento. Estamos ya cansados de ver esta caja, ¿verdad? O sea, es igual en apariencia a la que traerían los AirPods de segunda generación, lo que pasa que aquí no nos encontramos ninguna clase de logo, ni tampoco este modelo está disponible con logos, ni digamos como si fuera 100% Apple y tampoco me parece necesario por lo cual me parece bien. Vemos aquí en el lateral las especificaciones, como os decía, el mismo procesador que los V3M de Hi-City, los 1562M, que por cierto vamos a poder actualizar si es compatible con una nueva aplicación que ha sacado Aeroja, la firma de procesadores, ya os hablaré de esto en otro vídeo. Si veis aquí ponen también que tienen sensores de luz, esto es también nuevo porque antes este tipo de auriculares traían sensores de presión y no habíamos visto sensores de luz en réplicas de la segunda generación de AirPods por menos de al menos 30€. Recordemos que estos V3M cuestan en torno a unos 35-36€, es decir, muy buenos o mucho tenéis que querer tener esta opción de subir y bajar volumen directamente desde los propios auriculares como para, bueno, pues que nos compense la diferencia con estos V3M que pues son geniales, o sea, si habéis visto ese análisis tras un mes, lo sabréis. Y sobre todo por el tema de la batería, como os decía en el análisis de estos, es que son mejores, un paso por encima, de los propios AirPods de segunda generación por el tema de la batería. Bueno, y no me enrollo más y voy a abrir la caja y vamos a verlos y probarlos porque tengo por aquí un iPad, vamos a ver ahora cómo se abre ese pop-up y aquí estáis viendo estos auriculares. Bueno, Clone 1.1 de los AirPods originales, como veis aquí la diferencia, o sea, es que no hay. Lo único que, bueno, aquí en este caso ponía los logos en los V3M y en estos no, pero como os decía, yo prefiero que incluso venga sin nada. Cable Lightning en uno y en otro y como os decía, este también incorpora, a pesar de ser más barato, carga inalámbrica. Aquí nos encontramos el cable de carga y poco más, bueno, ese certificado que siempre nos trae, cable de carga USB normal a tipo Lightning, no vamos a poder cargarlo con USB-C ni nada de eso, como los originales. Y bueno, dejo la cajita por aquí, vamos a abrirlo, se ilumina el LED que trae por aquí, voy a sacar el iPad Pro y vamos a probarlo. Vale, pues iPad Pro, aquí listo, voy a abrir la cajita y vamos a ver cómo detecta, como si estos auriculares fueran originales. Le damos aquí a conectar esto, por cierto, o sea, siempre lo he probado de hecho con dispositivos Android, que sepáis que es perfectamente compatible, son unos auriculares Bluetooth y de hecho aquí tampoco hay mucho más problema. En los AirPods Pro, las copias de AirPods Pro sí que podemos acceder a ciertas opciones. Aquí lo único que nos va a aportar el hecho de tener un dispositivo de Apple o no es en seleccionar los comandos y en poder desactivar el sensor que va a detectar cuando nos los quitamos y ponemos. Aquí ya aparece la carga de cada uno de la cajita y de los propios auriculares, le doy a OK y ya están directamente conectados. Aquí nos aparece también la opción de carga optimizada que traía en una de las últimas actualizaciones estos auriculares, o bueno, el sistema de iOS me los voy a poner, ¿vale? Uno puesto, el otro puesto. Ahora los compararemos directamente cada uno de ellos con los V3M. Deberían salir por aquí, aquí aparecen, podemos subir, bajar volumen. En teoría, si le doy tres toques, mirad, ahí se ha bajado el volumen. Mirad, aquí aparece que están conectados ahora mismo los AirPods o como si fueran los AirPods. Nos aparecen aquí las diferentes opciones, tanto cambiar el nombre, la detección, como os decía, para que detecte a través de ese sensor de luz que incorpora aquí, que debería destellar aunque fuera un poquito, aunque no lo estoy yo viendo ahora mismo, pero aquí ese punto, ¿vale? Está emitiendo unos destellos de luz y va a detectar, por lo tanto, si nos los quitamos o nos los ponemos para pausar o continuar reproduciendo la canción. Voy a poner que al pulsar dos veces, en el lado izquierdo vaya a la pista anterior y en el lado derecho vaya a la siguiente. Esto es lo único que, como os decía, no vamos a poder tener en un dispositivo Android, pero por lo demás vamos a tener todo igual. Es decir, no vamos a tener el seleccionar los comandos, sí que vamos a poder hacerlo. Vale, pues básicamente nos vamos a Tidal y vamos a probar también lo de subir y bajar volumen. Están demasiado, demasiado... O sea, pone en la descripción, o mejor dicho, en el propio título pone súper graves, que lo hemos hablado esta mañana en la comunidad de Savants, pero es que, o sea, es verdad, súper graves, pero demasiado graves, demasiado, 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 que hacía tiempo que no escuchaba unos auriculares, incluso réplicas, que estuvieran tan descompensadamente ecualizados. Yo no sé en qué han pensado a la hora de hacer esto. Si te gustan los graves, te van a gustar, pero es que, o sea, está por aquí la canción normal y por aquí están los graves. Predominan demasiado y se comen el resto de sonidos. A ver, lo voy a escuchar con otra canción, pero vamos. Voy a probar lo de subir y bajar volumen. A ver, un, dos, tres. Vale, sí, sí funciona. Vale, sí, o sea, tanto... Bueno, ahí le he dado dos. Pero tanto para subir como bajar funciona. Y suenan de muchísimo, o sea, el volumen es súper alto. Vale, aquí no lo noto tan exagerado como lo estaba notando antes, eh. Aún así, quizás porque tiene otro tipo de bajos mucho más... Es una canción más propensa a eso. Pero en la otra estaba notando demasiado, demasiado. No me estaba gustando nada. Luego de nuevo lo de subir y bajar volumen para... Porque no me estoy escuchando nada de lo que estoy diciendo, así que imaginarse lo fuerte que suene. Eh, como os decía, sé que muchos pedís esta característica, que por ejemplo tenían los i900 1099 Plus, si no recuerdo mal, que se podían subir y bajar el volumen directamente desde los auriculares. Y cuando os dije, oye, compradlo, pero tened en cuenta lo de que no es un sensor de presión, es menos preciso y tal. Muchos me decíais, oye, y es que los V3M o los V3 que traje antes, también de High City, no tienen esta opción. No, no tienen esta opción porque intentan hacer lo mejor o lo más o incluso superar a los AirPods originales. Estos no, esto encima le meten más cosillas. Y como os decía, bueno, pues parece que funciona este tema de subir y bajar volumen estéticamente. Estos auriculares, los noto un poquito, un poquito más gruesos. Tengo los V3M a la derecha y los IP12 Pro a la izquierda y mirad, o sea, prácticamente no hay diferencias. Este lo veo un pelín, un pelín, un pelín más grande. Un poco, o sea, no mucho, aquí estáis viendo que prácticamente no hay diferencias, pero tiene, tiene algunas, eh. También un pelín, pero un poquito solo más gordo aquí, en la parte de la patilla. Y bueno, ahí he pasado la canción. Y voy a escuchar algo más y os digo ya, oye, pues es preocupante o no lo de los graves, ¿vale? Vale, aquí no lo noto tanto tampoco. O no queda tan mal, porque es que también depende. Cada música, cada tipo de música lleva una ecualización diferente. Esta que es más moderna, ¿no? Que tiene mucho más bajos, pues no le queda mal esta ecualización que tienen puesto. Pero eso sí, yo como siempre abogaré, defenderé que los auriculares estén lo más planos, entre comillas, posible. Para que luego, a gusto del consumidor, podamos meterle más ecualización o menos. Tema de bisagra bien, lo que es el propio auricular tiene buenos acabados. Lo que pasa que lo noto un poquito más anchote que estos. O sea, estos son más finos, mejor producto, se nota, eh. Quiero decir, es que el único aliciente que encuentro para que prefiráis estos en vez de estos, que además tienen un poquito de más autonomía, es el hecho de que tienen ese control de volumen directamente desde el auricular. Tanto en iPad, en iOS o cualquier sistema de Apple, como también en Android. Venga, y bueno, otra de las cosas que decía que tenían mejorado era los micros. Vamos a ver hasta qué punto es cierto también. Vamos a comprobarlo ahora. Bueno, pues esta es la primera de las pruebas de los micros de estos nuevos IP12 Pro. Clones o réplica de los AirPods de segunda generación. Me estáis escuchando en interior, por lo tanto, como siempre os digo, son las mejores condiciones que podrían tener este micrófono. Porque iba a decir estos micrófonos, pero no, hay uno en cada auricular y ya está. Y ahora, como siempre, también lo estáis escuchando en exterior, como siempre también en la misma avenida, con bastante ruido, bastantes coches pasando en este momento. Y bueno, pues deberíais escuchar qué tal cancela el ruido. Aunque no espero que lo cancelen, desde luego. Bueno, en definitiva esperaba estos IP12 Pro, aunque tendremos el análisis tras un mes de uso. Ahora toca probarlo, como os digo siempre. Pero me esperaba de estos auriculares una alternativa más barata a los V3M. Sobre todo que tuvieran esa opción que os comentaba para subir y bajar volumen en el derecho. Tres toques para subir, en la izquierda tres toques para bajar. Pero me he encontrado con unos auriculares que quizás estén sobre ecualizados a los bajos. Ya os diré mi experiencia tras el día a día. A ver qué acabo sintiendo con ellos, sobre todo cuando no escuche ese tipo de música que he probado aquí en la primera prueba. Porque sobre todo en pop más clásico no pegan esa cantidad de bajos. Ya os digo yo que os esperéis, por favor, si estáis pensando en comprarlo o no. Pero es que aparte me he encontrado como los propios auriculares son un pelín más gordotes que los V3M. Y por lo tanto no son tan, 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 tan réplica perfecta de los... O sea, es que básicamente es inapreciable, ¿no? Desde aquí. Es que ya empiezo a pensar que no sé si es paranoia mía decirlo. Decidme abajo en los comentarios si vosotros lo veis diferente o no. No sé, yo creo que sí. Incluso aquí es donde más lo noto. Noto estos más pequeños que estos. No nada, digamos, súper preocupante, pero sí que la hay. Bueno, en fin, ahora me toca probarlos y os contaré mis conclusiones dentro de unas semanas. Lo que os iba a decir, la sorpresa, es que voy a sortear uno de estos IP12 Pro de forma internacional. Así que si queréis saber qué tenéis que hacer, iros para la cuenta de Instagram de esavance, arroba esavance. Y allí os lo voy a explicar todo. Os dejo también el enlace de la cuenta de Instagram directamente abajo, en el primer comentario, en la descripción. Por si no queréis buscarlo, porque sois muy perros y queréis iros directamente en el enlace. Bueno, os lo dejo ahí también para que podáis entrar. Ahí pondré las bases, digamos, del concurso, que ya os digo que no va a ser nada raro. Pero las voy a anunciar ahí. Como siempre, cualquier duda que te surja, que tengas, me la dejas aquí abajo en los comentarios. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo de esavance.